Se me acabó la viada Bueno y aquí llegamos ya al parque Solidaridad Después de caminar un rato Porque si está un poquito retirado de la estación del tren Tetlán Pero la sorpresa es que está demasiado chido Está muy chingón La verdad yo había venido hace como 10 años Y no estaba tan bonito De hecho daba un poco de pena Pero ahorita se alcanzan a ver en las tomas Está todo muy cuidado Tiene hasta alberca Y la verdad es que me llevé una muy grata sorpresa Está muy bonito, muy cuidado No sé si es porque sea nuevo Pero está muy bien Tiene dos skateparks y un pump track Y ahorita vamos para allá Y tiene muchas áreas para que jueguen los niños Para pasear perro Bueno pues ya estuvimos dándole un rato La verdad es que no somos los mejores para hacer esto Pero está divertido el lugar Tiene sus contras Por ejemplo aquí hay mucha piedra Hay lugares donde de plano no puedes pasar Porque es como una banquetita Y está muy estancada el agua Fuera de eso está divertido Pues para venir a perder el tiempo un rato Y obviamente con la tabla adecuada Llantas adecuadas Y con la práctica adecuada Está muy perrón Pues para aprender a hacerlo bien, bien, bien Cuidado Y no había presentado Pero hoy vengo aquí con Antonio Ya su tercer, cuarto día patinando Cuarto día patinando Y Charlie su cuatro mil día patinando No sé, yo creo que más Vamos a darle una vuelta al parque Por esta ciclovía O como le quieran llamar Para ver qué más hay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien Muy bien gobierno de Tonalá Lástima que hay un chingo de malvivientes Ahí hay unos y acá No los puedo grabar por obvias razones Pero sí ¡Suscríbete al canal!